Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Seguimos jugando y llegó el momento de la apuesta quiz. Gracias a mis amigos de DirecTV. Mira, quiere convertirte tu sala en un verdadero cine. Con DirecTV estrenan las mejores películas, series, shows y deportes en vivo con la oferta del Entetermne Combo de Alex y Jay obtienes conexión a dos televisores en casa, servicio HDVR para que puedas pausar o grabar tus programas en vivo y acceso a DirecTV Play para ver televisión donde quiera. Todo esto por 52 pesitos al mes, fijo, con Ibu incluido. Aprovecha y suscríbete llamando ahora mismo a 787-620-5220 y pregunta por la oferta de Alex y Jay. Busca DirecTV Puerto Rico en Facebook para participar del sorteo de padres donde estarán regalando televisores y gift cards de 100 dólares. 620-5220-787, 620-5220 y pregunte hoy mismo, ahora mismo por la oferta de Alex y Jay para que le den la oferta. Ya va para allá que está buenísima. Muy bien, yo tengo aquí a Alondra. Alondra, ¿cómo está? Bien, bien, usted. ¿De dónde viene? De calle. De calle también, usted es estudiante. Sí, soy la presidenta de la clase. Ah, usted es la presidenta de la clase. ¿Cómo va la clase? Vamos a ver. Bien, bien, bien. Eso es. Y entonces, Alondra, ¿con qué anda hoy? Con Jasnet. ¿Jasnet, cómo está? Todo bien, usted. Usted es Missy Missy también, ¿verdad? También. ¿Le puedo decir Missy? Para sentirme. Claro. Mire, Missy, yo tengo 200 dólares que yo se los voy a dar a ustedes de adelante. Estos son de ustedes. Ahora, vamos a jugar. Se llama apuesta quiz. Yo tengo cinco preguntas. Un quiz. Por cada pregunta, usted tiene que apostar 40 dólares. Apuéstate 40, Alondra. La presidenta de la clase. Mira, Alondra. Yo le voy a hacer la pregunta y le voy a dar las contestaciones. La A, la B, la C. Si me la contestan correcta, yo le devuelvo los 40 para atrás. Si no, los perdieron, se los doy Ivana. ¿Está bien? Ok. Jasnet y Alondra. Primera pregunta. Buena suerte. Ya, vámonos. ¿En cuál de estas películas animadas aparece la siguiente frase? Si te centras en lo que dejas atrás, no podrás ver lo que tienes delante. A, Alicia en el País de las Maravillas. B, Ratatouille. Y la C, Mulan. Si te centras en lo que dejas atrás, no podrás ver lo que tienes delante. La A. La A, Alicia en el País de las Maravillas. Y eso es incorrecto. Ay, no pudo ser. Me quito los 40. A mí sí. A mí sí. Apueste 40. Vamos a la próxima. Dice. ¿Cuál de estos directores chinos realizó la película? Oya. Oya. A, Hong San Su, So. Hong San Su, B, Chang Wong Park. Y la C, Bong Yong Hu. La A, la B, la C, chica. La C. La C. Yo no veo películas chinas. Vamos a ver. Sí la C. Y eso es. ¡Correcto! Ya entre mí sí, para no verla. Ok. Alondra, apuesta 40. Vámonos. 40. Bien. Próxima pregunta en la apuesta quiz. ¿Cuál de las siguientes películas italianas fue la ganadora del premio Oscar como mejor película extranjera en el 1971? Tatiana. Ven acá, Tatiana. Esta es la experta. En italiano. Dale, Tatiana, métele. A, Indagina Su, Un Chitandino, Il Di Sopra, Dio, Ni Sospeto. ¿Eh? La B. Le noti di cabiría. ¿Y la C? Leri, Orni, Domani. Igualito que yo lo diría. Dale por ahí, Tatiana. Gracias. Ok. Chica. La A, la B o la C. Bueno, yo lo que como es comida italiana. Yo no he visto nunca una película, pero yo creo que es la B. La B. Vamos a ver. La B. Y eso es. ¡No! Se lo damos Ivana. Yastenda, puestas de 40. Vamos para la próxima. Dice por aquí. ¿Quién fue el director de la famosa película Mundo Alemana? Metropole. Pepe, ven acá. Alemana. Métele, Pepe. Alemán. Douglas Sirk. Ahí está. Es el primero. La B. Werner Herzog. Fácil, está fácil, Alex. La C. Fritz Lang. Fritz Lang. La Alemán te ha enojado. Chica, gracias, Pepe. Gracias, Pepe. La A, la B o la C. Estas preguntas están bien difíciles. Digo, yo sé alemán. ¿Cuál de ellas? La A, la B, la C. La A, la B, la C. La C, la C, eso es correcto. Devuelvo el chavo. Próxima. ¿Cuál es el personaje en la comedia de Raymond y sus amigos que dice? Completamente innecesario. Fuera de lugar. ¿Qué talento? ¿Qué talento? Sammy. B. Mauricio. C. Larry. La A, la A. Ella dice que la A, Sammy. No es ni Mauricio ni Larry. ¿Está segura? No, 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 no. La A, la A, la A. Apuéstate los 40. Completamente innecesario. Fuera de lugar. Qué talento. Usted dice que es Sammy. Es Sammy. Si no es Sammy, es la culpa de la clase, no es culpa mía. OK, dale. Nos fuimos. Vamos a ver. La A. Sí. Muy bien, contámoslo, chavos. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 y 160. Ahí está. Gracias, Missy. Gracias, Alondra. Oye, yo voy a una pausa, pero vengo rapidito que estamos en vivo. Y usted puede ganar por teléfono con nosotros. Quédate ahí. Viene el Opental Show por 10 mil dólares. Vengo ya. Estamos en vivo. Venimos a la bella hoy lunes arrancando la semana con tu favorito. Puerto Rico gana. Y yo voy a ir si mal no ver que llueva. Mis penas no paran de sonar. Voy a ir si mal. Y ya está de nuevo. Sorry. ¡Gracias!